La vida es movimiento. El mundo está en acción constante. La actividad diaria requiere mucha energía. Que el cansancio no te detenga. MH Energy es una fuente de energía inmediata que disminuye la sensación de fatiga y agotamiento, aportando vitaminas y antioxidantes. Incrementa tu desempeño físico. Donde hay vida, hay movimiento. MH Energy. Es de Mega Health.